En el marco del Congreso de Educación Superior Universidad 2024, en su edición número 14, que se realizó en La Habana, Cuba, del 5 al 9 de febrero, estuvimos dialogando para Claxo TV con tres académicas de la Universidad de La Habana, orientadas al desarrollo territorial, que nos hablaron de sus experiencias e investigaciones. Hablamos con Tamara Proenza Díaz, secretaria académica de la Cátedra Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana, centro miembro Claxo en Cuba y miembro suplente del Comité Directivo de Claxo por el Caribe. También con Silvia Miriam Pell del Río, doctora en Ciencias, profesora e investigadora titular, coordinadora de Sistematización de Experiencias para el Desarrollo Territorial de la Universidad de La Habana. Y también con América Maritza Pérez Sánchez, secretaria ejecutiva de la Red de Desarrollo Local de la Universidad de La Habana. Bueno, vamos a ver estas entrevistas que se entrelazan, que tienen relación y que son muy patentes para poder hablar del desarrollo territorial. Tenemos el placer y el lujo de recibir a Tamara Proenza Díaz, secretaria académica de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana, centro miembro Claxo en Cuba y miembro suplente del Comité Directivo de Claxo por el Caribe. Tamara, bienvenida a Claxo TV, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que un placer. Sabemos que fueron días muy cargados a Tamara todo el tiempo moviéndose de un lado para el otro, tratando de generar. Realmente tiene mucho que ver con todo lo sucedido aquí y eso es muy valioso poder estar hablando con ella. En primer término, un poco cuál fue el impacto de la realización de este foro. No para entrar en detalles, que la gente ya va a estar viendo el material completo de este foro, pero sí cuál fue la importancia del desarrollo de este foro Claxo en el marco de Universidad 2024. Bueno, pienso que el foro Claxo en este congreso, Universidad 2024, logró aunar a los centros miembros cubanos participantes, en la perspectiva de reflexionar acerca de puntos medulares de la educación y la transformación social que debe generar esta importante esfera de la sociedad, que es la educación. Y la participación fue considerable. Los centros miembros pudieron reflexionar, aportar sus ideas en torno a esta temática de gran relevancia para el país y que es una de las esferas de la sociedad que más aporta a la construcción de conocimiento, al uso, a la distribución de ese conocimiento, con vistas a lograr avances sostenibles en el desarrollo económico del país, en el desarrollo político, en el desarrollo social, porque la educación en Cuba está muy vinculada a esa vocación que se quiere que tenga hacia la respuesta a las problemáticas sociales del país y por tanto a la construcción de metas que el país se ha trazado desde las esferas más altas de gobierno para apoyar, para lograr alcanzar las metas de desarrollo sostenible que el país tiene en su visión de país. También en la construcción de un modelo económico y social apoyado en la ciencia, en el conocimiento, en la innovación. Y este tipo de foro que ha propiciado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales permite poner en contexto la actividad educativa, la actividad científica, tecnocientífica, para alcanzar esas metas que el país se ha construido desde los documentos de política como tal. Por ejemplo, en la Constitución de la República, recientemente aprobada, renovada, está muy presente en los temas de educación, de ciencia, de tecnología e innovación, en la conceptualización del modelo de desarrollo económico y social del país, está muy presente el tema de la educación, de la CTI, por su sigla, o sea, de la ciencia, de la tecnología e innovación. Por tanto, que el foro de clases se haya dado en Cuba, que hayan podido participar los centros miembros y los asistentes al Congreso, es una ganancia para todas estas metas. Tamara, entendiendo que has tenido mucha actividad todas estas jornadas, seguramente han sido días tan agotadores como interesantes y potenciadores de trabajo futuro, ¿en qué estuviste participando ya en Universidad 2024? Bueno, como bien planteaste en un inicio, en la presentación, nosotros formamos parte de una cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana, que es un centro miembro de la red CLACSO y que a lo largo de las 14 ediciones de este congreso ha llevado adelante la organización del taller internacional Universidad Ciencia y Tecnología. Entonces tengo el placer de, hace ya casi cuatro ediciones, de ser la secretaria ejecutiva de este taller, y un taller que ha logrado mucho impacto desde el punto de vista de que ha sido un espacio de reflexión acerca del fenómeno tecnocientífico, y de metas, por ejemplo, más actuales como son la universidad, conocimiento, desarrollo local, que es un tema que en Cuba se está constantemente retomando y potenciándose, ¿no? porque se tiene una visión de desarrollo científico apoyado no solo en las políticas de ciencia, tecnología y innovación a nivel nacional o de país, sino también a nivel local. Esto es un tema que se ha ido retomando en diferentes momentos de la trayectoria de esta política. Y así se han ido creando acciones, se han ido generando acciones que logran, como se dice, poner en contexto la ciencia con la sociedad. En ese sentido, Tamara. O en interrelación de la ciencia con la sociedad. Pensaba Tamara, y lo han dicho varios entrevistados e entrevistadas que pasaron por aquí, digo, una ciencia, una tecnología que no es transformadora de las sociedades en donde trabaja, pareciera no ser lo más valioso, no cumple con su meta final, ¿no? Así es. ¿Cómo se estuvo trabajando en estos talleres? Digo, ¿qué conclusiones se llegan en el análisis de algunas cuestiones en este trabajo que tú nos decías, que ya aparte tiene cuatro años de mucha fuerza? Bueno, sí, bueno, no, te rectifico. Tiene 14 años ya este taller de Universidad Ciencia y Tecnología. 14 años. 14 ediciones, no años, 14 ediciones. Porque como se hace cada dos años, bueno, diríamos que son 28 años ya de pensar, ¿no? Acerca de la agenda de este taller. Y tiene la peculiaridad, además, que este taller se inicia en un nivel de base, o sea, que convoca a universidades de todo el país, ¿no? A pensar acerca de los temas ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Luego transita hacia un evento provincial donde se van, entonces, aunando los esfuerzos en torno a estas ideas, ¿no? Y, posteriormente, bueno, lo que sucedió ahora en la semana de 5 al 9, que ya es el colofón de los debates que se vienen dando en el país acerca de diferentes temáticas, en el caso específico de este taller, Universidad Ciencia y Tecnología. Entonces, por tanto, se va haciendo una construcción de la reflexión de estos temas desde mucho antes de la edición propiamente del Congreso Internacional. Tú nos comentabas antes de arrancar la entrevista, hablaste de la CTS. CTS. Alguien que está del otro lado dice, ¿qué son las CTS? Y por qué el trabajo ese, ya has adelantado algo, pero bueno, ¿qué son las CTS? Bueno, CTS son unas siglas que se refieren a un campo de estudio, ciencia, tecnología, sociedad, por ello CTS, que se ha ido consolidando en Cuba, pero que tiene una tradición ya latinoamericana fuerte, en materia de las reflexiones acerca de las interrelaciones ciencia, tecnología, sociedad. También tiene una tradición de pensamiento europeo, norteamericano, ya se han ido conformando cátedras de estudio a nivel de muchos países sobre este objeto de estudio. Hay programas a nivel de maestría, de doctorado, o sea, programas de formación de posgrado fuertes también a lo largo de muchos países. Y Cuba ha sido pionera en la construcción de este campo a nivel latinoamericano. Como te decía, un inicio también, desde los años 80 se fue conformando las bases de este campo de estudio en el país. Y la CTS ha hecho una contribución considerable a la construcción de este campo y a la consolidación del campo a nivel de país, visto a través de su labor formativa, investigativa, divulgativa, de asesoría, de trabajo en redes, que son aristas del quehacer de la educación superior cubana en materia de ciencia, tecnología, sociedad. Y considero que la cátedra cubana, ciencia, tecnología, sociedad, ha sido o ha aportado en este sentido espacios desde todo este tipo de aristas, ¿no? Claro. A lograr consolidar el campo. Y con la consolidación del campo se ha ido también contribuyendo al fortalecimiento del sistema de ciencia e innovación tecnológica en el país. Lo ha ido logrando a través de... no solo del desarrollo propio que ha tenido el campo en el país, sino también embebido en las corrientes, ¿no?, de pensamiento acerca de las interrelaciones ciencia, tecnología, sociedad que se dan a nivel mundial. Claro. Porque la cátedra ha logrado posicionarse en redes de avanzada en materia de este campo de estudio. ha logrado también ser pionera en lo que es la formación a nivel de pregrado, de posgrado en el país en materia de problemas sociales de la ciencia y la tecnología, que es la materia a través de la cual se expresa este campo de estudio. Bien. Te diría que a lo largo del año la cátedra es muy activa en materia de formación. Esta materia de problemas sociales de la ciencia y la tecnología se imparte como una materia obligatoria para el tránsito hacia categorías superiores de docencia y es un mínimo indispensable para alcanzar los grados científicos en Cuba. Por tanto, contribuyen a la formación, yo diría humanista, a lograr una cultura científica en todos estos investigadores, docentes, incluso directivos, porque la cátedra también apoya la formación de directivos a través de las escuelas superiores de cuadros del Estado y del gobierno, a nivel provincial, ramal, de manera tal que se pueda lograr que el científico, el investigador, el docente, tenga una percepción social acerca de la actividad tecnocientífica, porque la ciencia, la tecnología, la innovación son actividades sociales que deben estar dirigidas a responder a las demandas sociales, a lograr impactos en el desarrollo de los países. Y así también están condicionadas por todas las esferas de la vida social de un país, están condicionadas por la política, por la economía, por la cultura, por todas las esferas, por el medio ambiente, propiamente por lo social, porque la actividad científica partimos de que la construyen los propios hombres, por tanto no pueden estar descontextualizadas, ajenas, ajenas, a espaldas de la vida social de los países. Entonces el fin último de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, tiene que ser un fin social, es por ello que entonces en Cuba se hacen ingentes esfuerzos por lograr esto en la comunidad académica, en la comunidad investigativa, en la comunidad también incluso, no solo referida a estos públicos propiamente, como decir, vinculados a la actividad científica, sino más allá, a todo tipo de público que debe estar interesado en este fenómeno tecnocientífico, innovativo, para lograr nuestras metas de desarrollo económico y social. Y que le va a impactar bien directamente, esa investigación le impactará directamente en su vida cotidiana. En su vida cotidiana, efectivamente. La actividad científica, incluso nosotros como cátedra, en el campo de estudio CTS también, se está hablando no solo del fenómeno tecnocientífico o científico-técnico, dígase, se habla de conocimiento, porque no se circunscribe solo al conocimiento que producen los científicos, se trata también de apropiarnos del conocimiento tácito, el conocimiento que está embebido en todas aquellas personas que pueden contribuir a expandir ese conocimiento. Entonces, para el desarrollo no solo es válido el conocimiento científico, puede estar también en el conocimiento cotidiano, tradicional, ancestral. ¿Comprende? Excelente. Tamara, agradecerte enormemente, felicitaciones por todo el trabajo de estas jornadas y estos días, y entiendo aparte que esto es una rueda muy potente, que se abre también algunas cosas aquí, pero continúa después a lo largo del tiempo. Así que, gracias por esta entrevista, gracias por tus palabras, y bueno, seguramente nos veremos pronto, nos estaremos cruzando nuevamente para seguir hablando de estas temáticas. Bueno, muchas gracias por motivarnos a reflexionar acerca de esto y que esta entrevista pueda servir también para motivar a, ya decía, no solo a la comunidad científica, a todo tipo de comunidades sociales en general, a ver el fenómeno tecnocientífico como un fenómeno que atañe a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en Claxo TV. Continuamos desde La Habana, Cuba, donde nos encontramos en el marco de Universidad 2024. En los días anteriores se estuvo desarrollando un foro de Claxo en este mismo lugar y nos da la posibilidad de ir mapeando algunas de las temáticas centrales para hablar de ciencia. En el marco de eso estuvimos hablando mucho de ciencia abierta, también del impacto de las investigaciones científicas y tecnológicas en las sociedades, pero surgieron muchas temáticas interesantes relacionadas con el desarrollo local, que es lo que sucede en el marco de los conocimientos locales, el desarrollo local, y la oportunidad de que la investigación científica, la construcción de conocimiento esté dado también en esos espacios centrales. Cuba es pionera en el trabajo de estas cuestiones. Y tenemos el placer y el lujo de recibir a Silvia Miriam Pell del Río. Ella es doctora en ciencias, profesora e investigadora titular, coordinadora de sistematización de experiencias para el desarrollo territorial de la Universidad de La Habana. Silvia, bienvenida a Claxo TV, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Silvia, en principio, sé que están trabajando sobre la sistematización de estas experiencias para el desarrollo territorial. Digo, ¿de qué se trata la sistematización y por qué es tan importante sistematizarlo? Yo entiendo que por la lógica de poder replicar cosas que hayan salido bien y también conocer las cosas que no salgan tan bien para poder mejorarlas, ¿no? Sí, bueno, la sistematización es una investigación. Es una investigación de ahí que, como estabas diciendo, cómo interviene la ciencia. Es una investigación devenida una herramienta muy fuerte, muy buena, para que los gobiernos trabajen. La sistematización de experiencia, como es el caso para el desarrollo territorial, es una necesidad, como ya había planteado, para el trabajo y funcionamiento de los gobiernos territoriales. Y, bueno, se realiza en instituciones, procesos. En este caso, el desarrollo local se hace desde abajo. Y, bueno, para dirigirlo como tal, hay que ver cuáles son esas buenas o malas prácticas que hay que revisar, revisitar, para mejorarlas. Es un contraste entre la práctica y la teoría, donde se sacan nuevas experiencias, nuevas teorías, para poder, entonces, emprender mejor en la toma de decisiones. Por tanto, como herramienta para la toma de decisiones, en este caso, para el desarrollo local, es importante sistematizar. En ese sentido, tienes dos materiales ahí sobre la mesa, que si quieres mostrarnos a la cámara, nos dan un poco la pauta de este trabajo, que tiene que ver con la sistematización. Pero a ver, ¿qué es lo que figura en esos dos importantes libros? Digo, no solo por el material que tienen, sino ya en cantidad de páginas, vemos que son volúmenes importantes. ¿Qué es lo que tienes? Hay que hacer un poquitico de historia, o sea, nosotros veníamos haciendo sistematización sin, más, de forma ingenua. Por suerte, en la Universidad de Rafaela, el doctor Pablo Costamaña, muy a gusto, nos ayudó a fortalecer nuestras capacidades en ese sentido, o sea, de fortalecer capacidades para el tema de la sistematización, para el desarrollo territorial específicamente. Entonces, ya creamos un equipo, un equipo país, que está fertilizado en los diferentes territorios, donde la universidad es quien tiene esos equipos, pero quienes sistematizan son los gobiernos, porque son los necesitados de esa experiencia como tal. Aquí se compila desde el año 2020, en estos dos volúmenes, las sistematizaciones que se han hecho. Y de forma general, en un principio, se realizaron sistematizaciones para el fortalecimiento de capacidades, en este caso, diplomados, maestrías, la ubicación en currículos del tema de desarrollo territorial. Ya después de esas capacidades ya fortalecidas, fueron mirando hacia los intereses de la plataforma como tal. En este caso, se han sistematizado agrocadenas, se han sistematizado otros procesos que son necesarios e importantes para los gobiernos y para la toma de decisiones. En ese sentido, Silvia, pienso, alguien que está del otro lado, está mirando Claxo TV y dice, ok, se sistematizan experiencias para el desarrollo territorial. Uno puede pensar desarrollo territorial en el marco de procesos económicos, sociales, gubernamentales. Pero, concretamente, ¿qué es lo que implica el desarrollo territorial y local? ¿Tienes algunas experiencias, algo que nos pueda dar una pista de cómo esto termina siendo de mucha importancia a nivel local? Sí. De hecho, esta herramienta contribuye a esa toma de decisiones. ¿Cuáles? Todas. Por ejemplo, un proceso sociocultural, de un proyecto sociocultural, cómo se hizo, cuáles son las intenciones y cómo entonces se ve que su implicación, su impacto llega a la población, o sea, que la población, un área determinada, un contexto, se ve desarrollado en ese sentido. Ese es otro de los sentidos. O sea, hasta procesos sociales también hay que sistematizarlos para ver el impacto desde proyectos, desde cooperativas, desde otras formas organizativas de gestión de la economía, puede llegar entonces la herramienta a ver definitivamente cómo se va desarrollando el territorio en las diferentes áreas o ámbitos de funcionamiento en una localidad determinada. A ver, pienso, por ejemplo, en el ámbito del agro, debe haber cuestiones relacionadas con cooperativas, con trabajos, ¿de gestión de gobierno también hay? Sí, cómo no. Aquí están compiladas las plataformas multiactorales de cómo debe ejecutar un gobierno para esa toma de decisiones correcta en dependencia de lo que está... O sea, por ejemplo, un proyecto productivo que hay en un lugar, ¿cómo convocar a los diferentes actores y actrices para ver cuál es el nivel de impacto? ¿Podría ser eso? Pudiera también, pudiera también, para en este caso con un propósito poderlo a lo mejor generalizar o replicar según sea el contexto, según sean los contextos que puedan absorber o asimilar esa experiencia. Sí, cómo no. Eso es muy necesario y muy importante, porque visto cuáles son aquellos aspectos deficitarios, aquellos aspectos donde se nota que no se ha avanzado, es digno de sistematizar para corregir, para desde esos retos, desde esas lecciones aprendidas y corregir la práctica incidida por esa teoría para poder tomar decisiones correctas, poder generalizar y poder entonces desarrollarnos en ese sentido. Pienso, Silvia, mientras te escucho, por ejemplo, en algunos lugares de nuestra América donde las formas en los campos están relacionadas con la agroecología, ¿no? ¿Y qué potencia puede tener que en estas lógicas multiactorales los gobiernos locales puedan tener en cuenta los conocimientos más ancestrales con respecto a esas cuestiones? Digo, en contraposición de muchos proyectos productivos que vienen con industrias por detrás, con lógicas agro muy diferentes, ¿no? Digo, qué importante el conocimiento local y el valor del conocimiento ancestral en algunos de esos lugares, ¿no? De hecho es álgido, no puede desarrollarse una localidad si no se debe, si no se asume esa savia de dónde vienen, qué han hecho, no se puede desconocer. La sistematización retoma, está obligada a hacerlo, cuando se hace una buena sistematización, está obligada a beber de esos antecedentes para entonces promover aquellas prácticas, llegar a esas conclusiones que son las definitivas para poder avanzar. Y entonces decir, mira, estos son los desafíos, estos son los retos, estos son los problemas, ¿cuáles son los que se pueden corregir? ¿Qué está diciendo? ¿Están diciendo otras experiencias? ¿Cómo se pueden trasladar? De hecho, es una herramienta definitivamente para el desarrollo territorial. Sí, Silvia, ¿cómo funciona, digo, la interconexión a nivel regional? Porque entiendo que pienso en una experiencia, por decir, un lugar, Holguín, ¿cuál es el impacto que puede tener en Panamá si se trabaja en red? Digo, ¿qué es lo que fueron viendo a lo largo de este tiempo de trabajo y investigación? Muy interesante tu pregunta. Nosotros estamos moviéndonos sobre la base de la plataforma articulada para el desarrollo territorial, que ahora ya es política de país. Y empezamos con la ayuda de este instituto y el doctor Pablo Costamaña a avanzar en ese sentido. Ya la proyección de la plataforma, incluso es una tecnología que ya estamos exhibiendo, estamos mostrando y estamos fertilizando. Hay localidades que tienen avidez por conocer interés, por conocer esta lógica de trabajo para el desarrollo territorial, donde la sistematización de experiencias también se incluye como tal. Ahora estamos enfocados en una visión sur-sur y de ahí que puedan salir y pueden, están saliendo proyectos de cooperación donde lo que se hace en La Habana pudiera ser contrastado con lo que se hace en Madrid. De hecho, hay una sistematización que tiene que ver con eso, efectivamente, específicamente. Y entonces, por eso es muy interesante esa pregunta. De hecho, ahora lo que más viene para el trabajo de sistematización a nivel de plataforma y a nivel de país es la sistematización de los fondos de fomento para que las personas apliquen, cualquier actor aplique, para lograr esa transparencia bajo las condiciones de Cuba de cómo entonces dar esos fondos para el desarrollo territorial. Eso es justo lo que se quiere sistematizar en estos momentos. Bebiendo de otras experiencias de fondos de fomento, que lo vamos a hacer a la usanza de Cuba para ver cómo funciona y cómo pudiéramos lograr algún procedimiento para las condiciones de Cuba. Increíble, porque aparte pienso, vivimos en un mundo globalizado en el cual a veces ciertas torpezas de la globalización ponen como proyectos prearmados en localidades sin tener en cuenta las lógicas locales. Exactamente. Que es tan potente, ¿no? Pienso rápidamente en una localidad muy pequeñita de una provincia argentina que por ahí no tiene fondos para desarrollar toda una investigación de cómo llevar adelante una consulta a nivel de esa localidad, pero por ahí en otra parte de Nuestra América ya se hizo algo con características similares, pero que tiene en cuenta la localía, ¿no? No corre, la globalización no corre la localía, ¿no? Exactamente. Hay una práctica muy buena en la Universidad de Rafaela que, bueno, están publicadas todas las sistematizaciones que han hecho y de ahí hemos bebido y, mira, para sistematizar es agónico porque hay que vivirlo, sufrirlo, sentirlo y lo hacen justo los actores de lo contrario, no saben. O sea, queda con un proceso interventivo y no es así. O sea, toda esa implicación, esa participación es uno de los principios, ¿no? Para que se logre un buen producto. Excelente. Silvia, enorme agradecimiento. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Y vemos tantas situaciones que imponen que en algunas partes de Nuestra América proyectos renovadores que plantean cómo tener en cuenta a los otros y a las otras desde un lugar y que encima esté sistematizado parece tremendamente potente. Así que gracias y ojalá la próxima vez nos encontremos para reconocer más experiencias en esta lógica de sistematización que vienen llevando adelante. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Continuemos en Claxo TV. Tenemos el placer de recibir a América Maritza Pérez Sánchez. Ella es secretaria ejecutiva de la Red de Desarrollo Local de la Universidad de La Habana. América, bienvenida y gracias por estar aquí en Claxo TV. Muchas gracias. Bueno, en principio entendemos la importancia del desarrollo local en varios ámbitos. Primero descubriendo conocimientos locales de las bases para arriba, podríamos decirlo, de las bases para otros lugares, en donde potencia también el desarrollo de políticas públicas, la lógica local potenciando los conocimientos diversos, pero también dejando de lado, y entiendo y tú nos explicarás, América, cierta lógica que tienen algunas universidades en algunos de nuestros países de nuestra América, que parecen a veces estar un poco alejadas de algunas cuestiones que puede complicar no solo el impacto de ese conocimiento científico, sino también poder un camino y de vuelta con respecto al conocimiento de la sociedad. ¿Qué es esto del desarrollo local y por qué es tan central? En primer lugar, yo les quería decir que nuestra red, la Red de Desarrollo Local de la Universidad de La Habana, fue fundada el 28 de enero del 2014. Y se crea por una necesidad imperante del Ministerio de Educación Superior, en torno a que las universidades respondan a los problemas fundamentales de los territorios en relación con el desarrollo económico desde un punto de vista científico, es decir, darle ciencia a la solución de los problemas existentes en los territorios. Ya cuando la Red de Desarrollo Local surge, existía una red, la red más amplia que existe en sistematicidad del trabajo en nuestro país, que es la red GUSIT, la red de gestión universitaria de la innovación y el conocimiento para el desarrollo. Esa red fue creada en el 2006 con el mismo objetivo de vincular la universidad a los territorios en función de responder a las problemáticas existentes en cada uno de ellos a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el caso de la Red de Desarrollo Local, tiene una característica muy específica, que está anclada en la Cátedra de Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana, que estamos en la Facultad de Química, pertenecemos a la Facultad de Química, y en este sentido nuestra red responde a las necesidades de nuestra universidad, pero a su vez también pertenecemos a la red GUSIT, porque la dirección académica de esa red está anclada en nuestra cátedra. Y en este sentido, era muy necesario, en el caso de nuestra universidad, establecer una red que directamente vinculara la ciencia con los problemas sociales existentes en los diferentes territorios, desde el punto de vista económico, político, social, en el sentido general, porque en nuestro país existe la particularidad de que se crearon, a partir del 2002, los centros universitarios municipales, los ZUM, es decir, cada región de nuestro país, cada provincia tiene un ZUM, que en estos momentos pasaron a ser centros, eran primero sedes universitarias municipales y ahora están constituidos en centros universitarios municipales. ¿Qué quiere esto decir? Que desde la red GUSIT, a través del Ministerio de Educación Superior, se ha hecho un mapeo de todo el país, de todas nuestras provincias, en función de ver cómo vincular los CUM, los centros universitarios municipales, a las necesidades desde el punto de vista del desarrollo local de nuestro país. Pero en la Habana no existen los CUM, es decir, nosotros no tenemos CUM en la Habana, por eso es que era necesario crear un mecanismo de acción desde el punto de vista de la ciencia que respondiera a las necesidades territoriales, desde el punto de vista del desarrollo local, que si lo miramos desde este punto de vista, cumple la misma función de los CUM en el resto de las provincias. Claro, nosotros, la red de desarrollo local tiene una extensión, como decía nuestra rectora, en todo el país, porque ella se ha basado en la realización de talleres, es decir, hasta el momento hemos desarrollado 14 talleres, donde cada uno de estos talleres ha ido ganando en sistematicidad, en complejidad, en profundidad, porque inicialmente hacíamos los talleres en nuestra universidad, la red, no les he comentado, está conformada por 8 facultades, 6 centros de investigación y una dirección administrativa, es decir, todas las facultades que en sus investigaciones tributan en sus proyectos de investigación al desarrollo local, están insertadas en la red de desarrollo local de la Universidad de La Habana. Y los centros de investigaciones que directamente están vinculados con el desarrollo local de los territorios en nuestra ciudad, también pertenecen a la red. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer sinergias, articulaciones de interacción entre nuestras facultades, partiendo de los diferentes proyectos de investigación que responden a problemáticas específicas del desarrollo local y a su vez, desde el punto de vista de los centros que investigan estas problemáticas y que también establecen metodologías, estrategias de investigación, de acción, es decir, utilizamos el método de investigación-acción, que es el que nos permite, sobre la marcha, solucionar los problemas en función de las necesidades existentes, pero desde una posición académica, a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué hemos hecho además de eso? No solamente los talleres, hemos hecho talleres internacionales. Ya la red ha adquirido un nivel internacional. Hemos desarrollado ya tres talleres internacionales. Los dos primeros fueron auspiciados por la Fundación Credit Ever, que tiene su centro en República Dominicana, pero es una fundación alemana en este caso, que nos permitió los dos primeros talleres internacionales extender nuestros talleres a todo el país, traer especialistas de otros países para, desde un punto de vista formativo, a posibilitar, desarrollar procesos de formación académica a nuestros representantes de cada uno de los nodos de la universidad. Y a su vez, también, desde este punto de vista, establecer mecanismos de interacción con representantes de los CUN, del resto de las universidades, que también fueron invitados a esta actividad. Pero no solo nos quedamos ahí. Las direcciones gubernamentales de nuestro país no pueden desarrollarse sin la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es un grito que existe en cada uno de nuestros municipios de la ciudad que se ayude, desde el punto de vista de la academia, a resolver estos problemas. Porque a veces no puedes resolverlos porque te falta conocimiento. Y nosotros nos basamos fundamentalmente en que el proceso de generación de conocimientos tiene que ser situacional, es decir, responder desde el punto de vista científico a la problemática, ayudando a sus actores a adquirir conocimiento. Y esa es la segunda fase en la cual se ha desarrollado la red. Es decir, procesos de formación que posibiliten, no solamente intercambiar conocimientos y adquirir conocimientos a través del entrelazamiento de los nodos de nuestra red y conociendo también qué hacen en cada uno de los territorios, porque hemos ido hasta otras provincias con nuestra red, a ver lo que hacen investigaciones de, por ejemplo, la Facultad de Biología, el Centro de Investigaciones Marinas, en La Picadora, que es una zona agroindustrial de la provincia de Santiespíritu. Y allá hemos volcado la red completa para ver cómo y cómo podíamos ayudar y cómo ellos han desarrollado su trabajo. Y así, entonces eso es lo que nos ha permitido que a través de las investigaciones de estas facultades, las publicaciones científicas de estas facultades y las publicaciones nuestras, porque la red de desarrollo local ya va por el segundo libro. Dos libros que han sido premiados. El primero fue premiado como libro distinguido en Ciencias Sociales y Humanidades, por la universidad en este sentido. Y este segundo que tenemos fue premio Academia, el del 2023, fue premio Academia de la Editorial Universidad de La Habana. Es decir que, por el contenido que representan las investigaciones de cada uno de estos nodos y cómo explican la inserción de estrategias de investigación y de acción directa en el desarrollo local de estos territorios, es que nosotros hemos ido trabajando, sin olvidar una cosa, no puede haber desarrollo sostenible si no se cumplen los tres parámetros fundamentales acuñados al concepto de desarrollo sostenible, que fue acuñado en el 1922 en la conferencia sobre desarrollo y medio ambiente efectuada por la ONU en Río de Janeiro, donde se establece que no puede haber desarrollo social sin desarrollo económico, desarrollo sustentable a través de la equidad social y cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros tratamos de que nuestras investigaciones, a partir de los nodos de nuestras facultades, en nuestras facultades que constituyen los nodos de esta red, se respondan de una manera u otra a cada uno de estos índices del desarrollo sostenible para que de una manera la ciencia desarrollada por nuestros profesores, investigadores, etc., permita ayudar un tanto al desarrollo económico de nuestro país. América, en el marco de esto tú has dicho y has hablado de las necesidades locales. ¿Cuáles son esas principales necesidades locales? Tú has contado muy al pasar ahí esto de biología y de ciencias marinas, si no me equivoco, pero ¿cuáles son las principales necesidades locales en las cuales el desarrollo científico puede traer ciertas soluciones? La fundamental necesidad local es que hay que crear metodologías y hay que crear cursos de capacitación para los actores del desarrollo local. Los actores de desarrollo local en los diferentes municipios y los actores de los gobiernos necesitan superación en torno a las problemáticas que dirigen y a las problemáticas que existen en la comunidad. La base fundamental es que hay que ayudarlos desde el punto de vista científico a través de los procesos de superación, los cursos de superación, la capacitación de los actores del desarrollo local para que realmente las políticas públicas que se están estableciendo ahora porque se le ha dado el mayor peso desde el punto de vista político a los municipios, pero los gestores del municipio necesitan conocimiento científico, tecnológico, conocimiento social para ejercer sus funciones, porque usted no puede desarrollar el desarrollo sostenible si no cumple con los tres parámetros y para eso hay que tener conocimiento, hay que generar conocimiento. Entonces, la idea es que se hacen como un proceso de identificación de necesidades de aprendizaje dentro de los actores de desarrollo local, dígase los que directamente trabajan en el desarrollo económico y los que dirigen a través de las políticas públicas en los gobiernos municipales para ver de qué manera nosotros podemos desarrollarlo. Le digo que en estos talleres que últimamente ha desarrollado la universidad, los dos talleres internacionales estuvieron presentes nuestros gobiernos, los representantes de nuestros gobiernos municipales y del país para que se nutrieran de los conocimientos que traían nuestros especialistas y nuestros también profesores que dieron conferencias directamente vinculadas con las problemáticas que existen. Siempre se establece una identificación de necesidades de aprendizaje y sobre esa base es que nosotros actuamos a través de las investigaciones de las diferentes facultades. Y este último taller internacional que desarrollamos fue el que pudiéramos decir, le dio en el clavo, como decimos nosotros vulgarmente, porque en este taller no participó la red solamente, en este taller participó el Consejo de Rectores del país, invitamos a todos los rectores de la universidad y del país y fue dirigido por nuestra rectora directamente. Los acuerdos que se llevaron a este taller, este último taller que se llamó Alianza Gobierno-Universidad, fueron posteriormente analizados en el Consejo de Rectores. Y le digo a usted que nos sentimos bien orgullosos de ver cómo el propio sistema organizativo de nuestro país, a través de sus municipios, a través de los municipios y a través de los, en este caso, representantes de cada una de las universidades y de los, pudiéramos decir, del resto de las provincias, intercambian con nosotros, se establecieron políticas de acción desde el punto de vista de cómo la Universidad de La Habana puede ayudar no solamente a la gestión del desarrollo sostenible en nuestras regiones, en nuestros municipios, sino a las demás provincias. Y en eso estamos en este momento, ya estamos pensando en hacer en este curso, otro taller con esa dimensión y vamos a seguir las visitas. Nosotros en este momento vamos a visitar, en el próximo taller, vamos a hacer una visita al Colegio San Jerónimo, donde vamos a comprobar cómo se ha desarrollado la Habana Vieja en el proceso de restauración, de vínculo social con la comunidad. Y ese es el primer taller. El segundo, con esta misma dimensión internacional, vamos a desarrollarlo para comprobar qué se ha hecho desde el punto de vista de este último que desarrollamos en el diciembre del 2023. Así estamos trabajando, así trabajamos nosotros. América, agradeciéndote enormemente por la entrevista, ¿dónde se puede encontrar más material sobre este trabajo que vienen desarrollando? Bueno, yo le puedo dar el link del segundo libro que tenemos y el primero está en Alma Mater, el primero sí salió editado, pero el segundo fue solamente digital por los problemas que tenemos en el papel. Pero sí se lo puedo dar el link, cómo bajarlo. Pero o sea, en Alma Mater directamente ahí se puede... En Alma Mater, en la librería Alma Mater está el libro, el primer libro. Pero en la página web también se puede encontrar de manera digital. También, sí, en la página web. En la página web entonces se pueden encontrar ambos materiales. Ambos materiales. Excelente, digo, porque eso también permite que gente de otras partes del mundo pueda ver el desarrollo, el trabajo que vienen realizando con estos materiales. Estamos en interacción con el mundo entero que de una manera u otra contribuye, sobre todo América Latina, al desarrollo sostenible. Y tenemos especialistas de máxima, pudiéramos decir, conocimiento que directamente intervienen. Aquí este viaje, en este evento, en el caso de nuestro taller, el taller de desarrollo local, no pudieron asistir por determinados problemas. Pero ¿qué hicimos? Como fue un taller híbrido, desde sus países, México, Argentina, etcétera, realizaron sus intervenciones y todo el mundo pudo realizarla. Y bueno, el intercambio se realizó en sentido general. Excelente. Como queríamos. América, agradecimiento enorme y felicitaciones por todo el trabajo, que sabemos que realmente es gigante y que, bueno, ha estado solamente una parte explicitada aquí, porque imagino que todavía es mucho más grande que esto. Así que, gracias por esta entrevista y ojalá la próxima nos volvamos a encontrar. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Seguimos en Claxo TV. Gracias. Gracias.